Cuarto dardo, mi mamá no me lo va a creer, se vino enseguidilla. Hoy en el blanco les tengo a Federico Cano, hablando de que Javier Darío Morlanda sigue como diputado de Rizaralda. Pero en este cuarto dardo quiero decirles que también el doctor John Bello perdió con el tema de Javier Ocampo, donde buscaban la nulidad y buscaban pues de tumbarlo, pues esta vez Tuki Tuki Lulú perdió Chicha y Limoná. Javier Ocampo continuará, seguirá como diputado del departamento de Rizaralda. Pues si ganó en Francalit, ¿por qué buscar otra cosa? Ay Dios, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Javier Ocampo sigue durante tres años y medio más como diputado de Rizaralda. Es alcalde del municipio de La Virginia, con buen prontuario, con buena hoja de vida, un empresario, genera empleo y ahora como diputado de Rizaralda. Javier Ocampo gana un pulso más. Javier Ocampo